Música Yo lo intenté, yo lo intenté, yo lo intenté, yo lo intenté, oh Yo me equivoqué, yo me equivoqué, oh Y me mamá, me mamá, me mamá, me mamá, me mamá Y me mamá, me mamá Y yo lo aprendí, siempre ha sido así Me regalaron un amigo, yo para todos los amigos han salido de la ciudad Yo lo intenté, 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 oh Yo me equivoqué, yo me equivoqué, oh Yo me equivoqué, yo lo intenté, yo me equivoqué Yo me equivoqué, yo lo intenté Y yo me equivoqué, oh de su palo dentro de ahí me siento feliz con la alma se ha dormido libre perdido llena ayuda Señor pegada a tu vagina para mí voy a borrar el beso nuevo con el palo dentro de ahí me siento feliz con la alma se dormí pero me equivoqué yo me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué yo me de la cabeza me ganaron un abril yo llamaron todos los maquillones me salí yo de la ciudad yo lo intenté 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 pero me encantó lo intenté yo se recalto yo lo intenté que, ¿o hoc era opel que tu cab står Me dicen cosas malas Cuando, cuando, yo, cuando, yo, canté más Cantando que en el carácter Que en el carácter Cuando, cuando, yo, cuando, yo, canté más Que en el carácter Que aquí nos griemos, que en el carácter ¡Oh, Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya!